¿Qué es la salud de la comida? La salud tiene unas características que te permiten hacer cosas. La genialidad que se hizo en los 70 de no dejar de hacer todo esto, conservarla, te permite hacer cosas culturales para que subáis un poquito este por ciento de calidad y variando, pero no soñando cosas imposibles. Fíjate que si ahora tenéis el 10 por ciento que podría llegar al 20 por ciento, no al 100 por ciento. No es imposible. Las Maldivas lo ha conseguido. El mundo del vino en los últimos años ha pegado una de su brutal. Como sabéis, dos vinos de Lanzarote de bodegas pequeñas han estado en las noticias importantes. Se han regularizado. Hablaba con él de que seguramente estas bodegas sean las que sean. La gente de Lanzarote, la gente de Lanzarote, tendrías que regalar a los mejores restaurantes del mundo tres botellas porque si no hay. Bueno, para que en la carta pongan Lanzarote, ¿no? Vino de Lanzarote. Fíjate que tú vas a un tres este de Michelin en Londres y quieres vino de Lanzarote, ¿no? Es muy difícil. Lanzarote o del Penedés, ¿me entiendes o no? Entonces, claro, el vino ha pegado un salto de imagen en los últimos cinco años. Brutal. ¡Gracias! ¡Gracias!